y aquí estamos en tu video semanal y en el día de hoy como verás está lloviendo pero como quiera haré mi tutorial y en el día de hoy te voy a enseñar una forma fácil de cómo hacer una carta decorativa para tus amigos los materiales que vamos a necesitar son tira, estos stickers decorativos vamos a utilizar también poami, regla, una pajita, silicón, escarcha o cualquier asesorio que quieran agregar, lo que vamos a hacer es que vamos a coger una medida de 20 por 20 y lo vamos a marcar, después que esté marcado lo vamos a recortar y después que esté recortado nos va a quedar así, después que esté así lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar las dos orillas de 20 por 20 que usamos y la vamos a pegar en el medio después que esté pegada en el medio lo que vamos a hacer es que la vamos a decorar como esta que tengo de este lado, ya yo la he pegado y la he decorado también lo que he hecho es que le he puesto decoraciones de corazones con brillo, le he escrito y ahora le voy a enseñar el paso de cómo pegarla lo que vamos a hacer es que vamos a coger estas dos esquinas y con un poco de silicón la vamos a pegar ahí cogemos nuestro silicón y aplicamos tenemos que aplicar cuidadosamente para que no nos vayamos a quemar ni se nos vaya a dañar nuestra decoración porque es una decoración que se la puedes dar a tus amigos, familiares, cualquier persona en especial yo la estoy tratando de pegar totalmente ahora vamos a coger las próximas esquinas para estas dos esquinas lo que le vamos a poner es con los hoyitos que vieron que le había hecho vamos a ingresar la tira entienden lo que vamos a hacer hay una brisita agradable porque hizo un poco de lluvia recuerden que estos videos están tanto en facebook como en el youtube mi pagina de youtube es logrenmanualidades y en... esta es mi pagina de facebook y en youtube www.logrenmanualidades.com a medida de que jalamos la cinta entienden la amarramos ven como nos esta quedando la cajita esta cajita esta preciosa para una decoración de tus amigos ahora vamos a hacerle otro dobler pero este dobler lo vamos a dejar medio suelto y con ayuda de nuestras tijeras vamos a recortar lo sobrante vamos a hacerle una decoración nuestra caja no se va a quedar así por aquí abajo le voy a pegar esto también le voy a poner una pequeña decoración con los diferentes tipos de corazones que tengo aquí o de estrellas como quieran llamarle estos son estiques pegados miren 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 aquí si me encanta tener cuidado cuando lo vayan a pegar porque a veces el papelito se pone un poco reverde pero como quiera va a estar la espera si no esta quedando asi que no esta quedando nuestro decoracion en el dia de hoy bueno esto ha sido todo por el dia de hoy este ha sido tu tutorial de como hacer una cajita decorativa para regalar nos vemos en el proximo video hasta la proxima semana bye bye los quiero